Quiero hacer una pregunta que para todos nosotros es demasiado importante. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el secreto del éxito? ¿Qué necesitamos nosotros en la vida para tener éxito en nuestras metas? Si le preguntamos por ejemplo a él, nos va a decir que el 53% de sus intentos fueron un fracaso total y solamente tuvo éxito en 47% de sus intentos. Si le preguntamos a él, nos va a decir que de cada 100 pelotas que él recibe solamente 2 logra convertirlas en gol, ¿qué vemos? Que el 98% de sus intentos son un total y absoluto fracaso. Entonces la pregunta es, ¿cómo ellos son los mejores? ¿Cuál es el secreto de su éxito? Si vemos que la estadística o el panorama enfrente de ellos es muy negativo. La Torah nos cuenta una cosa impresionante. Moshara Benu manda a la tierra de Israel dos espías que tienen que revisar la tierra. Cuando llegan a Moshara Benu tienen un reporte muy negativo. ¿Qué vieron? Que habían hombres gigantes y les dio mucho miedo entrar en la tierra de Israel. Por este pecado lloró todo el pueblo de Israel y por este pecado fueron criticados los espías. La pregunta es, ¿por qué fueron criticados? La verdad es que en la tierra de Israel sí habían hombres gigantes. Entonces, ¿cuál es la crítica? ¿Qué hicieron de mal? La verdad es que sí tenían hombres gigantes enfrente de ellos. La respuesta está escrita en nuestros sabios. Dice la Torah que ellos dijeron la siguiente frase. Éramos ante nuestros ojos como insectos y así fuimos ante los ojos de ellos. Este fue el error. El error no fue enfrentarse a gigantes. El error fue darse por vencido. Siendo que ellos se dieron por vencido antes de dar la guerra. Siendo que ellos se vieron a sí mismos pequeños. A pesar de que sus enemigos son muy grandes. Que su porcentaje de fracasos son muy grandes. La Torah nos dice, sigue, sé constante. Inténtalo, no te des por vencido y ten confianza que vas a tener éxito. Les deseo un Shabbat Shalom, un gran saludo.